Tú en la madera, quiero que vivas en la madera del violín del desierto. Alguien da órdenes a la luna, pero nada resplandece. Si me muevo es de noche, si no me muevo es de noche. En el silencio están cavando un túnel para matar. No me calma la sonrisa, ni su fijeza en los dientes cada vez más blancos de las azafatas y de los ministros. Ciudades amarillas negras me arrastran de un cuerpo a otro, de un tren a otro, de un hospital a otro. Las enfermeras traban mi corazón y me recortan en forma de mano que grita. No puedo reunir mi alma. Carteles luminosos titilan crímenes. Se está borrando del suelo el leve tatuaje de la aurora. Esta ciudad tiene muros y hombres muertos en la niñez de los árboles. Yo me hechizo con los agujeros del fin del mundo, pero tú en la madera quiero que vivas en la madera del violín del desierto. ¡Qué sonido furioso mientras hablo expulsa al narrador de la pradera! ¡Qué lanas durmientes abren ese cuento comido por la nieve! Hablo con el motín de los perros del silencio y las rodillas nucleares de la aurora hundidas en el agua de los secretos, pero tú quiero que vivas en la clarividencia del furor de las hierbas, dotado de alegría y de un habla de emergencia para calmar el fondo de la noche. Ahora que escuchas a una mujer que cruza con sus medias de fuego el aire cada vez más oscuro. Ahora que incubas por última vez el llanto de todos los hombres.